Tres años atrás en una isla misteriosa, un grupo de marinos hablan acerca de una amenaza a la que ni sus armas pueden hacerle daño, por lo que únicamente dependerán de los cazadores. Dentro de esta isla hay varios de estos cazadores, los cuales pelearían sin camisas y con los obles afuera contra varios bicharracos bien maquiavélicos, bien anticristos. Sin embargo, pese a que uno dice, ¡Protégeme señor con tu espíritu! Los bicharracos empezarían a morfar a todos estos personajes de relleno de manera ultra salvajísima. Uno de ellos diría que con su rango es imposible derrotarlos. Y cuando estaban por morfarse al protégeme señor con tu espíritu, llegaría un sujeto llamado Byung-gu que desvive al bichoto y empezaría a usar su magia curativa. ¡Alabados el señor! Sin embargo, serían atacados en ese instante por otros bicharracos. Pero tranquilos, nada maldría sal, pues serían salvados por Byung-ho y el rayo McQueen. Todos se pondrían felices de que los cazadores de rango S hayan llegado a su rescate. El kuchau le diría al maquito que no debía adelantarse, pero él le respondería, ¡Tengo a Dios de mi lado! ¡Lo oyes perra! No, pero casi. Menciona que él sabía que lo protegerían, pero en eso saldría otra hormigota más macabra, más insana y sobre todo con derechos. No me funen. El tipo de los rayos junto con Jun-ho empezarían a darse desablazos contra la hormigota, logrando desvivirla de una manera no muy cristiana. Pero nuestros héroes se caerían de nalgas al darse cuenta que hay muchas más hormigas ultra nalgonas con derechos, siendo el momento donde Jun-ho se pone ultra mamadísimo. Empezando el combate. En otro lado de la isla conoceríamos a Choi Jong, un cuatro ojos que puede utilizar fuego con el cual se tasajea las hormigas sin derechos dejando vivas a las blancas. ¿Por qué será? Ahora bien, sé que te preguntarás. ¿Y de dónde salieron las bichotas? Tranquilo, aquí estoy yo para contártelo. Hace varias décadas aparecieron algo llamado portales. Un pasillo entre nuestro mundo y otras dimensiones, dimensiones en las cuales viven monstruos. Unos más mamados que otros. Unos más nalgones que otros. Que como dijeron los marinos al principio, las armas normales no les hacen daño. Pero durante esa misma época, varias personas despertaron un poder interior con el cual pueden combatir contra estas bestias. Aquellas personas fueron llamadas cazadores. Los cuales se clasifican en rangos dependiendo de su poder. Desde el más alto como es el rango S, van bajando A, B, C, D y E. Y a diferencia de otros animes donde el trabajo duro te puede ayudar a incrementar tu poder y subir de rango, aquí no ocurre eso. Pues una vez que despiertas tu poder, no importa cuánto te esfuerces, tus atributos mágicos jamás evolucionarán. Con todo esto entendido, volvemos a la actualidad. Tres años después de la isla, donde hay varios cazadores de rango bajo reuniéndose para cumplir una misión. Entre ellos está el señor Kim. Un pelucas locas llamado Park, los cuales conversan un rato. Pero ya a usted lo quiero, lo quiero bonito. Ah, no pues, yo también lo... Lo que en realidad ocurre es que el peluca Milei pronto tendrá un hijo y necesita una chamba. Una chamba que le dé mucha plata. Y al trabajo de cazador siempre deja los bolsillos llenos principalmente porque es un trabajo de alto riesgo. En ese momento llegaría al lugar nuestro protagonista, Sun Jin Wo, al cual todo saluda. El peluca Milei se sorprende y pregunta si acaso ese sujeto es fuerte, ya que todo el mundo lo conoce. ¿Cómo crees? Ese tipo de las misiones lleva a vaselina porque le dan hasta por las orejas. Pues sí, nuestro protagonista es todo lo contrario a alguien fuerte, ultra expoliente, ultra nalgún. Ya que incluso su apodo es el arma más débil de la humanidad. El señor Kim le empezaría a chismear que incluso fue hospitalizado saliendo de un portal de rango E. Y sí, el portal con los monstruos más débiles de todos. Por lo que le dice, es el más débil bajito, virgo y encima pido chico, pero shh, ellos lo traían contra de él. Obviamente nuestro prota lo escucha todo, pero no puede reprocharlo ya que él sabe que todo eso es verdad. En eso Jin Wo se encontraría con Yuhi, una mamacita que está totalmente preocupada por nuestro prota. Ya que lo ve con heridas y le pide que sea un poco más cuidadoso. Empezarían a charlar un rato. ¿Sabes? Escuché que un pendejo fue hospitalizado por una mazmorra rango E. ¿Puedes creerlo? Ese pendejo soy yo. Llegaría el momento de entrar a la mazmorra. Aquí conoceríamos a Chiyul, el líder de la incursión. Que luego de darles unas palabras de ánimo. Agua, jabón y deja, mi equipo sí se baña. Arroz maduro y verde, que ganas de sancocho. E ingresarían a la mazmorra. Aunque antes de este NPC le diría a nuestro prota que intente quedarse atrás y no lastimarse. Jin Wo tomaría su cuchillo diciéndose a sí mismo que era para lo único que le alcanzó debido a sus ingresos. Un cuchillo con poca energía mágica. Sin embargo, mantiene una gran determinación. En alguna otra parte de la ciudad conocemos al que nos hará decir cada vez que lo veamos. No voy a permitir que me existes de nuevo, viejo sabroso. Y hablamos de Gung Hee. Un cazador rango S. Presidente de la Asociación de Cazadores de Corea. El cual habla con su mano derecha acerca de los problemas que están teniendo con los gobiernos. Los cuales se quejan de la existencia de las mazmorras. Pero a la vez quieren los materiales que hay en dichas mazmorras. Específicamente en los monstruos los cuales sueltan piedras mágicas que dan dinero. Volvemos con nuestro prota el cual luego de sudor, sangre y mucha cinta adhesiva ha conseguido un cristal de clase E. Sin embargo, sería atacado en ese instante por otro duende. Gung Hee trataría de tasajeárselo, pero su cuchillo se rompería en el intento y sería atravesado por un goblin. El pelo camillei llegaría a su rescate y desviviría al monstruo. Mientras nuestro prota se desangraría. La waifu empezaría a utilizar sus técnicas todas sanadoras o decorativas. Mientras que nuestro prota desde el suelo vería como sus compañeros combaten contra monstruos. Como él jamás podría. Mientras nuestro prota está en la chamanería. El viejo sabroso continuaría explicando el tema de las piedras. Las cuales también sirven para equipo o para armas en sí. Pero el gobierno en realidad las quiere para convertirles en una fuente de energía. Seguramente nuclear, una energía sostenible ideal. Porque sí mis pequeños, la energía nuclear es de las más limpias y menos contaminantes. A diferencia de lo que te enseñan en la escuela. Valórenme. ¡Qué bueno soy! En la mazmorra de nuestro prota, los cazadores lograrían vencer al jefe final. Mientras que nuestro prota continuaría siendo atendido. La morra le diría que no quiere que siga uniéndose a misiones de cazador. Y menos por simple orgullo. Él se disculparía, pero ya no le interesan sus chotas disculpas. Porque nuestra morra solo quiere que le haga gritar. ¡Llámete kudasai! Mientras tanto los cazadores discutirían que el botín es muy poco. Shingu también se lamentaría pues solo consiguió una piedra mágica de rango E. Replanteándose su situación. Pues poner en riesgo su vida por tan poco no vale la pena. En eso un random les llamaría a todos para enseñarles una cueva extraña. Por lo que piensan que se trata de una mazmorra doble. Siendo esa la razón por la cual la mazmorra no se cerró al vencer al jefe. Varios discutirían repitiendo que las ganancias no fueron muchas. El peluque Milei diría que solo es una mazmorra rango D. Así que pueden hacerlo. ¡Cosita! El jefecito no sabría qué decir. Consciente de que podría ser un riesgo por lo que deja todo a votación. Quedarían 6 votos a favor y 6 en contra. Siendo el voto de Jin Wu lo que decidirá todo. Él pensaría el gran peligro que es una mazmorra D para él. Pero nos revela la razón por la cual realiza este tipo de trabajos arriesgados. Y es que su padre desapareció hace tiempo y él es el único que puede trabajar. Porque si, Diosito no se conformó con volverlo débil. Virgo, pico chico y encima sin padre. Sino también que la madre andó hospitalizada. Y su hermana debe ir a la universidad por lo que necesita el dinero. Eligiendo adentrarse en la mazmorra. Mientras tanto en algún otro lado de la ciudad un joven tocaría una bola negra. No esas bolas. Sino una que permite que analicen su nivel de poder. Aquel chico luego de la evaluación saldría de ahí. Mientras escucha a varios reclutadores convenciendo a cazadores blancos CID de unirse a sus gremios. Es más, uno de los reclutadores hablaría con Choi. El mismo sujeto que apareció al inicio del anime. El 4 ojo sensual que le pediría que continúe reclutando independientemente del género le da. Porque él sí es bien igualitario. Afuera en las calles, unos maleantes más malvados que los Tokyo Revengers le robarían el bolso a una chica. ¿Acaso es Latinoamérica? Sin embargo, cuando creían que lograban escapar serían detenidos por el amor de mi vida. Chahain. Que uff, mi amor. Quisiera ser tanga para que... Perdón. Mi rubia sabrosa detendría a los criminales y sería admirada por todo el mundo. Los cuales le reconocen como la cazadora Rango S. Y como le da penita, se retiraría de ahí. Volvemos con el prota el cual camina con el grupo por el túnel. Se disculparía con la chamana médica bruja por votar que sí. Ella se pondría toda menopáusica. Reclamándole a nuestro prota. Porque si él hubiera sido tasajeado un poco más de arriba, ya no la contaba. Tranquila chiquis, no me iba a pasar nada porque yo tengo... Los privilegios del protagonista. Aunque en realidad reconocería que siempre he salvado gracias a Shuhi. Ya que ella es una sanadora de Rango B que siempre va a misiones de Rango D. Ella le preguntaría a nuestro prota si se arrepiente. A lo que Shingu le diría que sí. Por lo que le propone. Entonces tendrás que invitarme a comer. Como nuestro prota es hombre captando indirectas diría. Uy, esta solo quiere comer gratis. ¿Quiere que me verá la cara a mí? Hmm, no mamita. Ay, diosito. Llegarían a la sala del jefe y todos se extrañan de la puerta que hay. En otro lado el viejo sabroso daría una conferencia vía Zoom. Imaginas que la pandemia y el bicho lo complican todo. Dicha conferencia es para dar la bienvenida a los nuevos cazadores que tocaron la bola negra. Mencionando que algunos aceptarían ese camino y otros no. Comentándoles que no es una chamba fácil. Porque fácil tu abuelo. Ya me calmo. Terminaría diciéndoles que no bajen la guardia. Y no sean sobrados. Porque para sobrevivir muchas veces hay que ser cobarde. Nuestro grupo te llegaría a una cámara bastante extraña llena de estatuas. Donde también hay una escritura antigua. Y habla de las reglas del templo de Cartenón. El lugar donde están. Sin embargo la waifu diría a nuestro prota preocupada que la estatua gigante movió los ojos. Cuando el líder acaba de leer las reglas. La puerta se cerraría de golpe. Por lo que uno de ellos dice que se larga de ahí. Ya que en primera instancia fue mala idea ir a ese lugar. Siendo tasajeado al instante por una de las estatuas. A todos les saldría tremendo pedo. Principalmente a nuestro prota. Ya que se acabaron de desvivir tan fácilmente a un rango de que va a ser de él. Nuestro prota se quedaría viendo fijamente a la estatua más grande. Siendo ese momento donde se tira de nalgas ya que mueve los ojos. Y tanto es el miedo de nuestro prota que ve su vida pasar. Bueno, sus misiones fallidas. Como cuando casi es desvivido en su primera misión. O como cuando casi muere de hambre. O cuando resolví ecuaciones para Stephen Hawking con enanos. Sí, así sale en el anime, créanme. Bastante rezagado nos contaría que los cazadores siempre consiguen mejor equipo con las piedras mágicas que consiguen. Pero a él solo le alcanza para un cuchillo. Ni siquiera para zapatos. Este está más jodido que Don Ramón. Pero Jingu tiene que aguantar las burlas. Arriesgar su vida para recompensas miserables. Sobreviviendo siendo espectador y nunca protagonista. Hermano, no sé, qué difícil es. Por instinto nuestra prota gritaría. Por lo que la mayoría se salvarían del rayo mutil de Ortiz Vivian Cienas ultra exfoliante. Nadie entendería lo que ocurre ni cómo acabaron así. Siendo el momento donde Jingu se daría cuenta que no pueden huir de ahí. Y ese será su fin. Chiyul. El líder de la incursión pidiendo a todos los cazadores que no se muevan. Ya que si lo hacen las estatuas continuarán atacándolos. Jingu trataría de calmar a Jingu. A su mamacita. En eso Chiyul agradecería a nuestro prota por decirles que se echen al suelo. Ya que de lo contrario hubieran tenido más bajas. Por no decir que todos se hubieran ido con San Pedro. Jingu mencionaría que fue por simple instinto. Ya que sintió que corrían peligro. Pero en eso se percataría que Chiyul perdió un brazo. Él le pediría a nuestro prota que detenga la hemorragia. Porque Jingu la curandera maga no soportó y andaba chillando. Él menciona que el corazón de esa morra es bastante débil. Pese a ser una cazadora a rango B del tipo curativo. Solo se unió a incursiones de rango bajo. Como es del caso D o el E. Chiyul entiende por qué él se ha ido a un par de incursiones de rango B. Sin embargo la presencia que siente de esa estatua. Es al menos de rango A. O tal vez S. Chiyul recordaría la inscripción de piedra con las reglas del templo. Primera. Respeta a Dios. Segunda. Enaltece a Dios. Tercera. Cree en Dios. Quien no las cumpla no saldrá de aquí con vida. El principal problema de la mazmorra donde se encuentran. Es que es una mazmorra normal. Y no podían imaginar el gran poder que pueden poseer los seres que habitan en ella. En otro lado en un instituto conoceríamos a la hermana de nuestro prota. Sun Jina. La cual conversa con su amiga quien la pregunta si su hermano es un cazador. Jina responde afirmativamente. Recalcando que el es rango A. Y siempre termina como saco de Mike Thompson. A lo que su amiga diría que seguro ella lo haría mejor. Volvemos con nuestro prota. Quien junto al líder está buscando alguna vía de escape. Ya que luchar con dichas estatus mutiladoras traficantes de copivaras no es una opción. Sin embargo uno de ellos perdería la cabeza. Gritaría que firmó un contrato con un gran gremio y no puede ser llevado con San Pedro en un lugar así. También menciona que es más rapidísimo que el mismísimo Francesco Virgulini. Por lo que intentaría irse de ahí. Sin embargo la estatua principal lo desviviría solo con la mirada. ¡Qué pendejo! Jinguo es consciente de que si la estatua quisiera desvivirlo ya lo hubiera hecho. Por lo que no le parece lógico que no lo haya hecho ya. Inmediatamente nuestro prota preguntaría a Chiyul cuál es la primera regla. Respeta a Dios. Se pondría de pie aunque sus ojos no parecen haberse rendido a la muerte. Nuestro prota miraría directamente a los ojos a la estatua. Agachando la cabeza al instante. Al ver que no reaccionó le diría a todos que hagan lo mismo. Pues cree que si agachan la cabeza a la estatua no les dará daño. Ya que respeta la primera regla. Todos harían lo mismo que él. Lo que causaría que la estatua sonría tétricamente. ¡Qué malota! A todos ver esa nueva expresión le sacaría tremendo pedo. El peluca Milei. ¡Dios, qué pendejo! Se levantaría para decir que la estatua ya no les ataca. Todos harían lo mismo pensando que ya se terminó. Sin embargo la estatua se pondría de pie. Chiyul le preguntaría a nuestro prota cuál es la siguiente fase del plan. A lo que Jingu le dice. ¿Cuál es el plan? Paso 1. Liberar a los 5. ¿Cuál es el paso 2? La verdad no creí que llegaría tan lejos. Nuestro prota dice que hay que enaltecer a los dioses. Esa es la clave. Uno de ellos diría que se hará cargo. Pues rezaba el rosario con su abuelita todas las noches. Estás en los super cielos. Santificadísimo mil veces sea tu nombre. Sin embargo Jingu se da cuenta que le está rezando a otro diosito y no a este. Por lo que le desvive por muy fresa. Todos empezarían a huir. Bueno, ella no. También quedó hecho queso crema. Empezarían a correr en distintas direcciones. El peluca Milei sería atasajeado mientras piensa en su familia. Y por obvias razones del YouTube sensible. No podré ponerles las escenas todas censurables. Jingu mientras corre con su mamacita. ¡Corre pera, corre! Pensaría en lo que significa enaltecer a Dios. Siendo muy consciente que no puede dejar sola a Shijo. Porque es tremendo macho. Tremendo hombre. Vería las armas de las estatuas. El orden en el que están. La espada, el hache, el martillo, etc. Pero al ver una estatua con trompeta recordaría a él. Dándoles a todos la orden de ponerse delante de una de las estatuas con instrumento. En vez de preguntar el sentido lógico de esto. Como igual los van a desvivir. Todos le hacen caso. Jingu dejaría su waifu en una estatua. Sabiendo que dos no pueden estar bajo la misma. Saliendo corriendo a otra. Porque es lo que un hombre hace. Casi sería pisado por la estatua. Pero con el salto de fe del Millas Morales. Llegaría a la estatua. Bueno, casi. Pues la dislexia le hizo saltar la equivocada. La cual le termina tasajeando. Nuestro prota quedaría como Oliver. Sin piernas. Pero aferrado a la vida. Se arrastraería la siguiente estatua. Siendo suficiente para detener a ese dios. Cumpliendo la segunda regla. Yuhi trataría de sanarlo rompiendo su propio límite. Sin embargo, sería inútil. El señor Kim dice que siente lo del brazo de Chiyu. Pero únicamente era para reclamarle. Por tomar la decisión de ir ahí. Empezando a discutir entre ellos. Pues sí, mi Kim. No te los hagas, pendejo. Tú votaste que sí te querías adentrar a la cueva. Sin embargo, Chiyu como el hombre que es. Acepta toda la responsabilidad. Mientras tanto, Jingu sabe que aún no ha terminado. Pues aún queda la última regla. Todo empezaría a temblar. Apareciendo un altar en la mitad. Una zona para ofrecer sacrificios. Y cumplir la tercera regla. Cree en Dios. Todos se dan cuenta de que se refiere a ser un sacrificio. Kim sacaría su espada. Y recordando que murió un esposo y padre. Como fue el caso de su amigo. El Peluca Milei. Le exige al líder que asuma su responsabilidad. Chiyu le iría al altar. Una llama saldría del suelo. Por lo que le pregunta al prota. Si hay algo más que hacer. Yo qué sé viejo. También voy apenas en el capítulo 2. O sea, no preguntes. Jingu sabe que algo falta. Y le pediría a sus compañeros que lo acerquen. Para de esa manera investigar el altar. Se encenderían más llamas. Pero aún no conseguiría las respuestas que buscan. Ahí conversarían un rato. Chiyu nos confirma que ya ha pasado una semana. Desde que entraron esa mazmorra. Así que seguro las estatuas. Se los tasajearán antes de que llegue más ayuda. Y no solo eso. También nos cuentan que cuando una mazmorra pasa abierta. Más de 7 días se rompe en su totalidad. Lo que hace que los monstruos que habitan ahí salgan al exterior. Por lo que siempre es importante vencer al jefe final. Lo antes posible en las incursiones. Y si ellos no lo hacen. Esas estatuas saldrán a atormentar a la ciudad. Cambiamos de Zen y vemos a la hermana del prota que visita el hospital. Forzándose a mantener una sonrisa pese a su situación. Y pese a que su mamá no ha despertado y aún se mantiene en coma. De vuelta a la mazmorra mutiladora de ancianas. Jingu llamaría a todos al centro del altar comprobando su teoría. Pues quedarían en medio de un ritual ultra satánico. Saliendo no solo las llamas rojas sino también llamas azules. Las puertas se abrirían y las estatuas empezarían a acercarse. Que por cierto les pusieron unas leds ultra perronas. Jingu les diría que él sí se vio los juegos del calamar. Por lo que tienen que ver a las estatuas directamente y no quitarles la mirada. Ya que si no las ven ellas se seguirán acercando. La morenaz hablando de soportar no soportó. Y saldría corriendo de ahí como si nada. Jingu trataría de comprender qué es lo que ocurre. Considerando que esa es una prueba de fe. Otros también se desesperarían. Y saldrían corriendo de ahí tirando a Jingu al suelo. La puerta a medida que sale uno se entrecierra un poco más. Jingu sabe que si uno más escapa quedará un punto ciego. Y las estatuas continuarán su camino. Pero si se quedan las llamas azules que sirven como un contador llegarán a cero. Siendo la única manera en la cual él puede ver que podrán ser libres. A lo que le replican que tal vez cuando el contador llegue a cero. Todos quedarán atrapados. Sembrando el miedo, el caos y la desesperación. Kim agradece a Jingu que a pesar de ser el más débil es por quien llegaron tan lejos. Pero luego de decir palabras tan lindas. Kim se pasa todo eso por el forro. Recalcando que tiene familia y no quiere morir. Por lo que se disculpa y saldría corriendo del lugar. Chiyul se ofrece a quedarse como tributo. Diciéndoles que escapen mientras que él se quedará para mantener la puerta abierta. Ese es un hombre de verdad. Le pediría a Yuhi que cargue al prota. Pero ella dice que sus piernas no responden. Por lo que como se les está terminando el tiempo. Nuestro prota le pediría a Chiyul que se lleve a Yuhi cargada. Ya que él no podrá hacer nada en su estado. Además le entregaría el cristal Rango E a su mamacita. Diciéndole que le prometió invitarla a comer. Así que tendrá que hacerlo con eso. Y para calmarla dirá que él irá por el cambio cuando salga. El vuelto pues. Ella se desesperaría y no querría irse. Por lo que Chiyul la noquearía de un golpe. ¡Qué opresor! Llevándosela de ahí. Jingu se prepara para su desvivición. Y se arrepiente de no haber contratado un mejor seguro de vida. Tomaría su espada prometiéndose llevarse a uno de esas estatuas con él. Pero empezaría la masacre. Le lanzarían una espada gigante y lo empezarían a golpear. Jingu perdería un brazo y continuaría siendo masacrado a golpes. Recibiendo tasajazos todos censurables. Mientras maldice a todos sus ex compañeros por justificarse. Y por quienes está en esa situación. Gritaría que él también tiene familia. Y él también quiere volver con vida. Pero cuando estaban por darle un golpe de gracia. Inmediatamente un menú le saltaría a nuestro prota con una notificación. Misión secreta. Valor de los débiles. Preguntándole si acepta la misión o de lo contrario. Su corazón se detendrá en 0.2 segundos. Y dándole al sí. Inmediatamente Jingu despertaría en un hospital bastante abrumado. Sin entender cómo llegó ahí. O cómo es posible que tenga la pierna y el brazo que había perdido. Sin ningún tipo de cicatriz. Como si nada hubiera pasado. Al rato sería visitado por Gu Jinchul. Que trabaja directamente para el presidente Gu. En supervisión de la asociación de cazadores. Nuestro prota no entendería qué es lo que hace ahí alguien de supervisión. Jinchul le explicaría que lleva 3 días inconsciente. En eso Jingu preguntaría por Yuji y Chiyul. Enterándose que su ex jefecito tendrá que dejar la chamba por la pérdida de su brazo. Mientras que Yuji estaría recibiendo ayuda psicológica. Debido a todos los traumas causados por la mazmorra. Principalmente por las secuelas. Dudan que continúa ella siendo una cazadora. El rubio le confirmaría que de esa mazmorra doble únicamente salieron 6 con vida. Y aunque ser un cazador es un trabajo peligroso. Lo que les ocurrió fue una tragedia muy inusual. Aunque se pregunta a sí mismo que hay algo que no entiende bien. Pues fueron con el gremio de Tigre Blanco. Tras el informe de los primeros 3 sobrevivientes que salieron. Al llegar se encontrarían al prota tirado en el suelo inconsciente. Pero completamente solo. No había ningún templo ni ninguna estatuas como se lo habían mencionado. Por lo que se les hace algo difícil de creer. Siendo que lo único que les hace estar seguros de lo que ocurrió. Fueron los testimonios sin ninguna contradicción de los sobrevivientes. Y haber encontrado los cuerpos del resto de víctimas. De lo contrario los principales sospechosos de todo lo ocurrido hubieran sido ellos mismos. Sin embargo el rubio cabello Heddle Showers preguntaría. Siendo una pregunta que le impresiona mucho a nuestro prota. Pues como te comenté los atributos como cazadores son definidos cuando este despierta. Atributos que nunca cambian. Sin embargo han habido pocos cazadores que han llegado a despertar nuevamente aumentado su rango hasta A o S. Emocionándole mucho a nuestro prota obviamente. Pondría su mano en un medidor de aptitud. Mientras el rubio piensa en cómo es posible que si había un monstruo tan fuerte como le contaron. Refiriéndose a la estatua tétrica. No existiría la posibilidad de que un cazador de rango tan bajo como es el caso del prota sobreviviera. Y encima que el monstruo desapareciera. Por lo que piensa que seguramente se volvió rango A o S. Sin embargo el medidor le marcaría 10 de poder. Jinguo Felizote preguntaría cuál es el nuevo rango que tiene ahora. Sin embargo se disculparían por haberlo emocionado. Pues nunca hubo ningún incremento. Cuando salen de la habitación el compañero del rubio le diría que los rangos A al menos obtienen 70 de poder. Lo que vuelve al prota casi un civil. Aunque la pregunta de cómo Jinguo fue capaz de sobrevivir continuaría viviendo en la cabeza de Jinchul. Nuestro prota en su habitación se vería decepcionado pero no mucho. Sorprendiéndose principalmente de que el rubio y su compañero no hayan dicho nada sobre el menú flotante que tiene delante de él. Se fijaría que tiene una notificación pero no podría abrirla ya que el panel no es táctil. En eso recordaría cómo fue que obtuvo dicho menú. Menú que le apareció 0.2 segundos antes de su muerte. Justo en eso sería visitado por su hermana Gina. La cual llega toda preocupada reclamándole por siempre terminar destrozado luego de cada misión. Diciéndole que deje de ser cazador o ella dejará la escuela. Nuestro prota se disculparía y le preguntaría si ella es capaz de ver lo que tiene delante. Pero ella no sabe muy bien de lo que habla. Por lo que Jinguo le preguntaría cómo se puede leer los mensajes en los videojuegos. Yo que yo le sabe mucho a eso. Gina pensando que ya entró en la locura. Sin entender tanta mamada que pregunta el prota le diría que debería abrir la bandeja de mensajes. Gina también pregunta por qué quiere hablar de juegos justo en ese momento. Jinguo para sacarse un poquito a la vuelta menciona que es porque ahora tiene mucho tiempo libre. Y le está dando durísimo el Candy Crush. Gina al ver que su hermano está mucho mejor. Al menos mejor que ayer. Se despediría yéndose del hospital con su amiga Song Jin. La cual esperaba afuera. Nuestro prota empezaría a leer todo lo que le dicen sus menús flotantes. El sistema que posee el desarrollo del jugador recompensas. Y un mensaje importante que dice. Si no cumple con el sistema puede conllevar un castigo. En eso también vería otra notificación. Misión diaria. Entrenamiento de fuerza. Él le daría a confirmar. Y sistema le mostraría las tareas que tiene que cumplir. Un entrenamiento a la Saitama. Que por cierto tienes un video en esta parte pa' que lo watches. Pero el entrenamiento se trata de 100 abdominales, 100 sentadillas y correr 10 kilómetros. Repitiéndose la advertencia de que si no la cumple tendrá un castigo. Él diría que no está para bromas. Si está hospitalizado así que tampoco tiene energías para eso. Mientras tanto en un auto el rubio hablaría con el presidente Gu. De lo peculiar que fue esa mazmorra. Del poco sentido que tienen muchos de los eventos ocurridos. Eventos que no coinciden con nada que ya haya ocurrido en el pasado. Por lo que Gu considera que es un caso excepcional. El cual deberá volver a ser reinvestigado. En alguna otra parte de la ciudad el Cuatro Ojos hablaría con el amor de mi vida. Pidiéndole que vaya una incursión de rango B. Pero como instructor. Ella diría que no sirve para eso. Pero el Cuatro Ojos le menciona que lo único que hace falta es que pelee como siempre. Pues los alumnos valorarán esos movimientos. Y vaya que lo valorarán. Pues su gremio está entre los 5 más grandes del país. Aunque internacionalmente aún es muy pequeño. Consciente de que no puede aumentar el rango de poder de sus integrantes. Pero si mejorarlos con experiencia. En la noche se empezarían a abrir unas nuevas brechas. Unas nuevas mazmorras. Las cuales preocupan a la ciudadanía. Siendo el mismo instante cuando se terminaría el tiempo de Jinguo. Para poder cumplir su misión diaria. Empezando un temblor bastante fuerte. Nuestro prota se levantaría enseguida. Siendo teletransportado a un desierto extraño. Con tremendo bichotofán de moral. Él creería que se trata de un sueño. Pero su menú le notificaría que ese es el castigo. Y tiene que sobrevivir a ese bicharraco por 4 horas. Diciéndose. ¡Córrele Juan! En el hospital se nos preocuparía. Pues un enfermito se les perdió. Aunque de enfermo no tiene nada. Pues empezaría a correr tipo. ¡Soy Francesco! ¡Fino! Nuestro prota continuaría corriendo sin parar. Tan preocupado como las enfermeras del hospital. Jinguo luego de las 4 horas apenas lograría sobrevivir. Llegando a su habitación totalmente desgastado. Sin energías. Ni siquiera para reclamar las recompensas de la misión. Y sí. Esto es verdadero cardio. A la mañana siguiente. Nuestro prota se levantaría mucho mejor. Hablaría con su hermana por teléfono. Y la tranquilizaría. Cambiándose de ropita. Poniéndose muy sport. Dispuesto a cumplir su reto diario. Para no volver a comerse un castigo así nuevamente. Mientras tanto en su departamento. Yuhi recibiría una llamada. Donde le invitarían a otra incursión de rango de. Aunque esa invitación se lo pasa un poquito por el forro. Más cuando le dan la noticia de que su macho. Pero en pecho Jinguo ya despertó. Noticia que la pone muy feliz. Y la hace ir directamente al hospital para llevarle algo. Sin embargo escucharía la conversación de un par de enfermeras. Las cuales no entienden por qué Jinguo entrena tanto desde que despertó. Yuhi vería a nuestro prota por la ventana. Retirándose de ahí. Ya han pasado 4 días de entrenamiento. Nuestro prota ahora sí está convencido de que su menú no es una ilusión. No es culpa del perico. Además nos cuenta que si cumple la misión diaria recibe 3 recompensas. La primera recuperación total. Lo que elimina el cansancio. Segundo puntos y atributo. Lo que le sirve para mejorar sus características. Tales como velocidad, fuerza, agilidad, etc. Y tercero una caja aleatoria con una recompensa aleatoria. Siendo que ese día recibiría una llave hacia una mazmorra de instancia. Término que nuestro prota no conoce. Pero está seguro de que es una mazmorra para ponerle en algo ni todo exfoliante. Rotísimo pues. Aunque constantemente es atormentado por los recuerdos de aquella estatua y aquel templo. Los portales continuarían abriéndose por la ciudad y por el mundo. Sin embargo cada vez la demanda de cazadores va en aumento. Pues no se alcanzan para completar todas las mazmorras. Jingwu más tarde visitaría a su madre. Recordando el día en que ella quedó en coma. Los médicos le habrían dicho que se encuentra en un estado conocido como el último sueño. Una enfermedad que apareció a la vez que surgieron los portales. Afectando a uno de cada decenas de miles de personas. Sin embargo no han podido encontrar una cura. Solo pueden intentar alargar la vida a quienes caen en ese estado. Jingwu se mantendría entrenando con los recuerdos de sus trabajos anteriores. El día que consiguió su título de cazador. Urgido por poder pagar el tratamiento de su madre. Lo inútil que lo consideraban en las expediciones desde el inicio. Llamándolo estorbo pidiéndole que se haga a un lado. Razón por la cual él quiere seguir mejorando sus atributos tales como la fuerza. Él saldría del hospital y se dirigiría a una estación de metro. Siendo una localización a la cual le dirige su llave. Diciéndose a sí mismo que si vuelve a correr peligro. Solo huirá como pueda. Abriría el cerrojo con su llave. Desbloqueando una mazmorra de instancia. La puerta se cerraría. Jingwu trataría de salir. Pero está totalmente aislado. Vería a una chica pasar a su lado dándose cuenta que él ahora mismo se encuentra en otra dimensión. A pesar de estar sin ningún grupo. Sabe que tendrá que completar esa mazmorra solo. Preguntándose si tendrá la oportunidad. Pues ni siquiera era capaz de derrotar a monstruos de rango E. Y ahora deberá vencer a un jefe sin grupo. Jingwu se adentraría encontrándose a varios goblins. Igual es al que se lo tasajeó alguna vez. Sin embargo hoy es diferente. Jingwu lograría esquivar los ataques de todos ellos. Aunque el miedo y la desconfianza no se han apartado de él. Pero aún así tomaría la decisión de desvivirlos. Acabando con cada uno. Dándose cuenta del gran incremento de fuerza que ha tenido. Pero de la nada llegaría el jefe del lugar. Un lobo rojo llamado Likan. Que es mucho más fuerte que los goblins. Mucho más rápido. Jingwu sentiría terror. Pues de primera su cuchillo se terminaría rompiendo. Se quedaría inmóvil sin la capacidad de mover las piernas por los traumas de la última mazmorra. Trataría de esquivar el ataque del lobo. Pero recibiría un poco de daño. Y sin sanador. Con tremendo lobo. Jingwu gracias a la evolución que ha tenido en sus estadísticas. Sería capaz de esquivar otra embestida del lobo. Sorprendiéndose de lo ligero que siente su cuerpo. Se preguntaría la razón de haber sobrevivido. Consiguiendo una gran determinación para darle tremendo guamazo al lobo. Golpe que al mismo prota lo deja sorprendido. Pues no esperaba un incremento tan brutal de fuerza. El lobo continuaría atacando. Y pese a lo fuerte que es nuestro prota. Jingwu no conseguiría hacerle mucho daño. Retrocedería un poco. Y dándose cuenta que no podrá derrotarle por la falta de un sanador y provisiones. Saldría corriendo del lugar. Se daría cuenta que necesita un arma para vencer a Likan. Por lo que abriría su menú sacando una espada. La cual utilizaría para tasajearle a la mitad la cabeza. Jingwu se detendría por unos momentos. Viendo que su menú le permite comprar objetos. Pero justo, justo. Llegarían otros dos lobos más. Y no solo eso. Sino que la espada de nuestro prota quedaría también atascada al suelo. Pero gracias a los privilegios del protagonista. Al último segundo sacaría la espada del suelo. Sin embargo cuando trata de atacar a uno de los lobos. Este le sostendría con sus colmillos de acero la espada. Pero con una patada y un tazajazo. Jingwu se lo sacaría de encima. Recordando que comparado a los monstruos que alguna vez enfrentó. Los mismos que casi lo desviven. Esos lobos no son nada. El lican restante escaparía. Jingwu vería su menú. Viendo que ya alcanzó el nivel 2. Aumentando un punto todos sus atributos. Pues cada vez que suba de nivel. Recibe 5 puntos. Más 3 puntos que puede recibir por sus misiones diarias. Aunque por breves momentos dudaría que mejorarse. Prefiriendo centrarse en fuerza antes que en inteligencia. Sabiendo que mientras mayor sea la base. Los efectos serán mayores. Dudaría por un momento si en verdad puede volverse más fuerte. Revisaría si el lican le dejó piedras o algunas runas. Pero en vez de eso obtiene objetos. Diciendo que al parecer dicho sistema es similar al que puede tener un videojuego. Teniendo la hipótesis que los monstruos que habitan en dichos lugares. Son diferentes a los de las mazmorras comunes y corrientes. En su menú también hay una tienda. En la cual nuestro prota trataría de comprar. Pero por ser nuevo aún no tiene habilitada dicha opción. Pero si la de vender objetos. Ganaría 20 euros de colmillos del lican. Que está seguro que no se trata de mucho dinero. Pues es una mazmorra de rango E. Jingwu sabe muy bien que no podrá salir de ahí hasta desvivir al jefe. Aunque con una piedra de teletransportación tal vez sea posible. Lástima que no la tiene. Como ya sabemos Jingwu confianza en sí mismo no tiene exactamente. Por lo que no está seguro de poder vencer al jefe. Aunque si sube de nivel tal vez solo tal vez tendrá una oportunidad. Pero la idea de que también existe la posibilidad de que lo desvivan a él primero. Lo haría temblar un poco. Para su desgracia manifestó demasiado. Apareciendo en su delante un chingo de lican. Pero dándose tres palmadas en el pecho. Recordando que él ya vio la desvivición de frente. Se lanza contra los lobos. Aunque la cantidad le dificulta mucho al prota. Tampoco así Jingwu. Bájale de huevos. Humildad ante todo. Pero que hablo de humildad. Pues en ese momento a nuestro prota le pasarían flashbacks. Los cuales nos recuerdan todos los momentos difíciles que él atravesó. Recordando que su mayor motivación y la razón por la cual él se volvió cazador. Era por su madre. Sostendría firmemente su espada y lucharía con pasión. Firme a seguir esas normas retorcidas del sistema de niveles. Para así volverse un cazador más fuerte. Desviviría a todos los lobos que podría. Obteniendo el título de asesino de lobos. Mientras que fuera en la ciudad. Una mazmorra de rango E empezaría a descontrolarse. Preocupando a los ciudadanos. Pero volviendo con el prota. Su espada está bastante destruida. Notando que incluso las armas que le proporciona el menú son desechables. Independientemente del precio gastado. Otra notificación le saltaría. Explicando que el título de desvividor de lobos. Le da un 40% adicional en todos sus atributos. Jingwu revisaría su inventario. Donde tiene 34 colmillos de lobos. Un atuendo. Dos dagas gastadas. Una piedra de teletransporte. Y dos entradas VIP para el Mamitas Club. Jingwu dudaría en avanzar. Ya que no está seguro si podrá seguir farmeando niveles con tanta facilidad como hasta ahora. ¡Qué fácil fácil no ha sido! También dudaría en utilizar su piedra de teletransportación para salir. Porque como sabemos no es una mazmorra normal. Así que como podría desaparecer. También podría simplemente hacer como si nada hubiera pasado. Al no saber con exactitud lo que podrá ocurrir. Dice que todo quedará en las manos de los dioses del Olimpo. En alguna otra parte de la ciudad veríamos a Yuhi. La cual recibe una llamada telefónica de la asociación de cazadores. Que le informan sobre una brecha de mazmorra. Que recién apareció cerca del lugar donde se encuentra. Y sí. Es a la misma mazmorra a la que le invitaron a entrar capítulos atrás. ¡Pero se nos negó la waifu! El sujeto de la asociación le diría que trata de reunir a todos los cazadores posibles. Pero le están haciendo falta más sanadores. A lo que esta mamacita recordando como su macho. Su hombre. Se esforzaba. Luego de estar hospitalizado aceptaría. Jingu continuaría peleando contra varios monstruos. Subiendo su nivel y facilitando su trabajo de cazador con cada baja que se manda. Se daría cuenta que el color del nombre que sale sobre las bestias también cambia. El blanco es para las bestias más débiles. El naranja para los que tienen un nivel similar al del prota. Y los nombres rojos se refieren a seres mucho más fuertes. Y dichos colores van cambiando a medida que el prota aumenta de nivel. Pues al inicio al prota le aparecían los lobos de color rojo. Pero ahora ya salen en blanco. Lo que le confirma a Jingu que si se ha vuelto mucho más fuerte. A pesar de tremendo power up. Sabe que no podrá confrontarse al próximo jefe. Seguramente porque su percepción está más aguda. Sintiendo la presencia de un monstruo mucho más poderoso a todo lo que se ha enfrentado. En esa mazmorra cabe aclarar. Pero se ve oriqueado a bajar. Sabe que la espada no aguantará muchos combates más. Y aunque ya alcanzó el nivel 15. En ese piso será mucho más complicado seguir aumentando de nivel. Bajaría las gradas llegando a una zona muy tétrica similar. Pero diferente al metro en varios aspectos. De la nada desde el agua nuestro prota sería atacado tirado contra la pared. Su espada se rompería. Y frente a él aparecería una serpiente bien mutiladora. Bien expoliante y bien insona. La que tiene su nombre en naranja. Los dioses del olimpo me han abandonado. Jingu diría que seguramente es el jefe. Pero se carga unas escamas a las que ni sus manos ni su espada serán capaces de hacerle daño. Esquivaría el ataque de la víbora y trataría de bajar sus defensas. Recibiendo un golpe aguantando parte del impacto con sus brazos. La viborota continuaría lanzando un golpe tras otro tras otro. Lanzándole incluso un tren encima. Te estás pasando de lanza viborota. Bájale de huevos. Jingu quedaría totalmente frustrado. Pues creyó aumentar mucho su nivel. Mucho su poder. Pero al lado de la mutiladora víbora no es nada. Gritaría que reconquistará la vida que tanto le negaron. Pero también recordaría su apodo. El arma más débil de la humanidad. Cuando Chiyu le animó a seguir esforzándose para limpiar su nombre. Para poder ser alguien más. Nuestro prota es bastante ágil. Pero las proporciones de la víbora le complican. Con determinación se lanzaría hacia la víbora. Gritado que se volverá más fuerte. Recordando cuando entró al templo. La impotencia que sintió de querer hacer algo. Pero no ser capaz por las limitaciones que tiene. Toda su vida ha dado igual su ingenio o inteligencia. Pues como era débil lo despreciaban. Porque ante los fuertes. La gente a tu alrededor siempre te traicionará. Recordándonos por veintiaba vez que está ahí para volverse más fuerte. Como Cabra Montez treparía sobre la serpiente. Pero esta la lanzaría contra el techo. Jingu se volvería a poner de pie con una mirada diferente. Sin que le tiemblen las piernas. Con un gran aura a su alrededor. Nuestro prota esquivaría a la víbora. Y le atacaría en su lateral. Porque comparado con el miedo que sintió aquel día. Nada es significante. Jingu seguiría peleando brutalmente contra la serpiente traficante de capibaras. Le sujetaría del cuello. Y la empezaría a aplastar con sus propias manos. Y aunque esta trata de golpearlo contra muros y paredes. El aferro que tiene Jingu nos muestra que aunque Goku es fuerte. Cristo lo es más. Desviviendo a la serpiente con sus propias manos. En su menú le saltaría otra notificación. Subida de nivel. Jingu pese a la sangre quedaría con una gran satisfacción. Su menú nuevamente le soltaría otra notificación. Venciste al rey del pantano. Obteniendo una daga como recompensa. El colmillo venenoso de Kazak. Que posee el doble de ataque que su última espada. Agregando la habilidad de parálisis y drenaje. Otro objeto que le daría a la serpiente sería una botella de veneno refinado. Y como ya venció al jefe. El lugar regresaría a su estado original. Cerrando la mazmorra en su totalidad. Jingu saldría de la estación. Está lloviendo. Y se le hace extraño que no haya ningún civil cerca. Un soldado llegaría y le diría al prota que no puede estar ahí. Que si acaso no escuchó el anuncio. Pero al ver su espada. El soldado le baja de huevos. Pues sabe que está frente a un cazador. Se disculparía ofreciéndose llevar al lugar donde está el resto de cazadores. Jingu se daría cuenta que se hizo una brecha en la mazmorra. El soldado le diría que ya se tasajearon a todos los monstruos. Pero queda solo uno gigantesco. Jingu con su percepción mejorada sentiría dicho monstruo. Malphite eres tú. Perdón chiste al olero. Varios cazadores estarían trabajando juntos intentando detener al Malphite. Sin embargo este monstruo tiene una defensa muy alta. Y nuestro grupo de cazadores una gran desventaja. Ya que al no ser un equipo cotidiano la coordinación que tienen entre ellos es fatal. Y por si fuera poco. Todos esos cazadores no pasan de rango E o D. Lo más peorcito de lo peorcito. Siendo que el único rango D es el tanque del equipo. Por lo que él no puede rematar a la piedrota. Pero entre los sanadores siente la fuerza de un rango B. El cual es transmitido por su mamacita. La cual se paraliza mucho durante el combate por los traumas y recuerdos de Vietnam. Jingu la entiende. Porque pese a que ya ha pasado una semana. Él tampoco ha sido capaz de olvidar. Pero sabiendo que la piedrota es más débil que la víbora. Se agarraría las pelotas. Y desde lejitos. Jingu lanzaría su espada contra el monstruo rompiéndole todas sus defensas. El resto de aventureros aprovecharía ese momento para poder madreárselo. Sin embargo el soporte sabe que no fue casualidad. No pudo haber sido tan sencillo vencer al monstruo. Y que todas sus defensas hayan bajado de golpe. Preguntándose por quién es dicha espada. A lo que un soldado le diría que al parecer es de un cazador el cual ya se ha retirado. Pero de lo único que está seguro es que aquel cazador seguramente era de un rango alto. En un callejón notaríamos el inicio del cambio físico de Jingu. Y Elsa diría a sí mismo que no esperaba acabar tan rápido con ese monstruo. Creyendo que el resto de cazadores ya le bajaron casi toda la armadura. Así que solo fue suerte. Yuhi por su parte sentiría la presencia del prota. Pasarían varios días y en el hospital donde se encuentra Jingu. Varios enfermeras hablarían de un rango E que se carga tremendo cuerpazo de dios griego. Sin embargo la musculatura y todo lo que se le ha ido definiendo ha sido a lo que entrenaba. Otra enfermera iría a ver cómo se encuentra Jingu. Encontrándose a tremendo papasote todo suculento muy en amor ancianas. La enfermera se preguntaría a sí misma si acaso siempre habrá tenido tremendo cuerpazo. Jingu pregunta qué es lo que necesita. Un poco nerviosa la enfermera le cuenta que hoy le darán de alta. Por lo que tiene que llenar unos papeles en recepción. Sin embargo antes de que nuestro prota salga gracias a... Los privilegios del protagonista. La enfermera le pediría su número de celular solo si él quiere. Como nuestro prota es hombre captando en directa. Se lo daría pero porque piensa que es para que le envíen algún tipo de resultado. Más tarde en un noticiero entrevistarían a Bag Jung-ho. Uno de los 7 cazadores nacionales de rango S. La entrevistadora pregunta cómo es la vida de un cazador fuera de las mazmorras. Bag te dice que es un entrenamiento diario. Al menos por parte de él. Entrenamientos muy duros para que su cuerpo no pierda condición. Pero también mencionaría algo muy interesante. Que un pequeño error puede causar que un compañero resulte herido. Siendo algo que te hace reflexionar. Ese noticiero lo estaría viendo a la hermana del prota. La cual se sorprendería al ver a su hermano despierto. Mucho más alto y mucho más definido de lo normal. Asombrándose de que los hombres adultos puedan seguir creciendo luego de los 20. Jung-ho como un buen hermano mayor. Le diría que antes de ir a la escuela lleve su paraguas. Como su hermana anda en la edad de la rebeldía no quiere. Forzadamente Jung-ho la colocaría dentro de su mochila. Ya solo en casa su menú le mostraría las misiones diarias. Las cuales dice que las cumplirá un poquito después. Fijándose apenas en los músculos que se carga. Suponiendo que se debe a las estadísticas que va ganando. Poniéndose como meta a volverse tremendo físico-culturista. Jung-ho ya estaría en nivel 18. Pensando que estadísticas mejorarse. Fuerza es la vieja confiable. Pero si falla el golpe no le serviría de nada. Nos explica también que sus estadísticas de inteligencia va relacionado con la magia. Pero al final terminaría aumentándose fuerza y percepción. Nuestro prota recibiría una llamada de su casero que le pregunta sobre la renta. Ofreciéndose a esperarle un poco en caso que lo necesite. Jung-ho no sabe si su situación se debe a un segundo despertar o no. Pero si está seguro que ahora podrá pagar el alquiler con facilidad. Ya que se madre a Goblins como Tonio Vagabundos. Sin embargo tampoco es como que un Rango E pueda ganar mucho dinero en los portales de Rango Bajo. Considerando volver a medir su rango. Aunque hay una gran desventaja. Si lo hace llamará la atención pero habrá dinero. Pero aparte de confirmar su segundo despertar. Nadie jamás ha tenido la capacidad de subir de nivel como el prota. Por lo que seguramente será acosado por la prensa. Decidiendo guardar el secreto por el momento. Al menos hasta que pueda valerse por sí mismo. Y averigüe bien cómo utilizar su poder. Vería una notificación e iría directamente a un punto de encuentro. Luego de cumplir con su misión diaria obviamente. Sería recibido por Wang Dongsu. Y todo su grupete. Uno de ellos reconocería al prota como alguien bastante famoso. Y sí. Como el arma más débil de la humanidad. Dongsun le bajaría de huevos a su compañero. Y le explicaría al prota que solo tiene que ir para completar números. Como es una más morra de rango. Se necesitan 8 miembros al menos. Y su equipo solo cuenta con 6. Eso sí. No recibirá parte del botín al no ser de mucha ayuda. Pero sí un pago de 200 mil wones solo por acompañarlos. Unos 150 dólares más o menos. Jinggu vería el grupo y se daría cuenta que hay 4 rangos C. Y dos que pertenecen al rango D o inferior. Dongsu le indicaría que su única función será cargar las cosas. Raciones, botiquines, etc. Escuchar botiquines y preguntar a nuestro prota si acaso no llevarán sanador. Dongsu cuenta que es difícil conseguir en grupos así. Y que ya están acostumbrados a nunca llevar sanador. Nuestro prota piensa que es una locura ir sin sanador. Solo con un tanque y puro DPS. Siendo algo que no le cuadra mucho empezando sus primeras dudas. El sujeto le pediría firmar un contrato. Donde especifica que cualquier accidente dentro de la mazmorra no se harán responsables. En eso aparecería un chico llamado Yu Jinho. De 21 años y rango D. Que viene como relleno al igual que el prota. Jinggu se cae de nalgas al ver el equipo de Jinho. Ya que es carísimo para un aventurero de su nivel. Pero igual él es muy buena onda. Ofreciéndose a proteger al prota dentro de la mazmorra. Ya que sabe que es un rango D. Je je cosita. Jinggu le pediría al prota que no sea cortés con él. Que lo llame sin etiquetas ni nada. Además le contaría que el presidente de la empresa que dirige esa obra donde se encuentran. Huyó hace aproximadamente dos meses con 90 mil millones de buones. Unos 67 millones de dólares. Y disculpándose al rato por hablar de más. Llegarían a la entrada de la mazmorra. Una bastante grande. Por lo que varios dudan que sea una mazmorra rango C. Jinho también se preocupa. Pero Jinggu le dice. Si Jinggu lo dice yo elijo creer. Nuestro prota contaría que la asociación se encarga de medir y evaluar el rango de las mazmorras previamente. Dejándolas de rango B o superior para los gremios grandes. Jinho se sorprende de toda la sabiduría que se carga el prota. Pero es únicamente por su veteranía. Diciéndose a sí mismo que será su primera mazmorra rango C. Entrarían a la mazmorra. A Jinggu al ver que es una cueva oscura le recuerda a ese día. Jinho seguiría haciéndole conversa al prota. Confundido por las diferentes piedras que existen en las mazmorras. Y al profundo de la cueva no verían nada. Sin embargo Jinggu activando sus sentidos al máximo escucharía un ruido extraño. Alertaría a todos de monstruos insectoides. Nadie sabría de dónde vienen. A lo que Jinggu se concentraría aún más. Pero gracias a... Los privilegios del protagonista. Digo a su percepción. Sabría que le vienen desde arriba. Empezaría un combate ultra violento. Ultra salvaje. Ay mis ojos. Don Soga atraería con su habilidad a todos los bichos. Sorprendiendo a nuestro prota por la gran coordinación que tiene ese equipo. Seguramente porque por mucho tiempo no han cambiado de miembros. También comentaría que Jinggu se defiende bastante bien. Cubriendo con su equipo las carencias que tiene. Una bichota se acercaría al prota. Pero este lo desviviría con una patadita. Solo al sentir su presencia. Acabarían con todos los monstruos. Don Soga ordenaría recoger las piedras y dividirlas en siete. Agradecería al prota por ayudar. Preguntando cómo supo que venían desde arriba los bicharracos. Uno de los rontos llamaría a Don Soga. Para mostrarle que hay bichos desvividos y no por espada. Tampoco por magia. Encontrando más cadáveres masticados igual. Por lo que seguramente hay un monstruo mucho más fuerte que ellos. Shinho medianamente intensito preguntaría al prota si vio madrearse a los monstruos. Aunque ojo no lo dice como presumido. Jinggu le pregunta si su espada y escudo son caros. Él se lo confirma. Pues su padre le compró unos de calidad para su primera incursión. Con una mirada de desconfianza. Nuestro prota le recomendaría tener cuidado. Mientras tanto en el gremio White Tiger. Varios cazadores entrenarían. Pero sentirían un gran temblor. Algo que uno les calma diciendo que solo es el maestro del gremio entrenando. Que de un golpe se madrió tremenda roca. Volviendo con el prota. Seguirían avanzando por la mazmorra. Que es bastante más grande que las comunes. Aunque se encuentra también bastante vacía. Jinggu pensaría en el trato que le ofrecieron. Una buena paga por no hacer nada. Un trato demasiado bueno. Dejándolo pensativo porque algo no le cuadra. De que hay un grupo que lleve mucho tiempo sin sanador. Y que requiera extras como Jinho o el prota. En el camino seguirían topándose a bichos moribundos. Seguramente a causa del jefe de la mazmorra. Encontrarían varias telarañas gigantes dándose cuenta que están muy cerca. Pero antes se toparían con mineral de maná. Un material no muy costoso. Pero al haber en gran cantidad es bastante dinero. Uno comenta que Don Sook será la envidia de su hermano menor. Ahí el gran sujeto confiable. Pensaría que no cedrá siempre por ser el hermano mayor. Jinho le pediría al prota ver su contrato. Ya que él sabe bastante de leyes. Con el contrato en mano iría a hablar con Don Sook. Para decirle que Shinku no tendrá acceso al botín. Pero el mineral al ser algo que se excava no entra en esa definición. Por ende se deben repartir en 8. Don Sook dice que así lo harán. Quedé desconsciente de eso. Con una sonrisa más falsa que el yo te amo de ella. Pero especifica que deben desvivir al jefe. Aunque antes tendrán que extraer todo el mineral y cargarlo. Pues si lo derrotan ahora se cerrará el portal. Y no podrían sacar los minerales. Pero les pide calma. Pues el jefe dormido no se levanta si no lo molestan. Preguntaría por las herramientas de excavación. A lo que uno dice que dejó en el auto. Con una mirada bastante sospechosa. Don Sook le pediría a los dos peleles que trajo que vigilen al arañami. Mientras supuestamente van a ver el equipo de excavación. Especificándoles que como es su primera incursión a una más morra de rangos. En las cosas se hacen así. Pidiéndoles que confíen en él. Obvio, obvio. O sea, ¿qué confianza me transmites? Shinho seguiría pensando en que no llevan un sanador. Y en las palabras que él le había dicho antes. Que siempre van sin sanador. Por ende no es la primera vez que pelean juntos. Lo que menos le cuadra es que con todo ese tiempo peleando como equipo. No tengan dos plazas más cubiertas. Tan Sook ordenaría uno que bloquee la entrada. Shinho preguntaría si fueron traicionados. A lo que nuestro prota solo le confirma sus sospechas. Recordando una conversación que tuvo con Chiyul. Donde él le habló de cazadores de escorias. Recordándole que el trabajo de cazador es peligroso. Por ende siempre hay accidentes. Accidentes que por falta de cámaras o comprobaciones nunca salen a la luz. Así que dentro de las mazmorras hay muchos crímenes. Crímenes que nunca se demuestran. Algunos de estos cazadores de escorias muchas veces utilizan a los débiles como carnada para huir ellos. Sacrificando a otros para beneficiarse a sí mismos. Y esta vez no será diferente. Shinho se sentiría bastante culpable por haber mencionado el contrato. Pero nuestro prota lo calma. Diciendo que eso daba igual. En cualquier caso los hubieran desvivido. La araña bajaría a Shinho sabiendo que es del rango superior. Se propondría defender al prota. Shinho piensa que entre el rango E y un jefe final del rango C hay mucha diferencia. Pero nuevamente recordando. Ese día. El miedo se le iría totalmente. Le pediría a Shinho que no se mueva. Proponiéndose nuestro prota enfermar a la araña mutiladora. Uno de los compañeros de Don Tzu pregunta si de verdad era necesario. Porque desvivirlos antes era más sencillo. ¡Ja! Cositas. Pero él les especifica que sin eso no hubieran podido extraer el material. Ya que requerían que la araña coma para que se pueda quedar dormida. Además que entre un rango D y E jamás podrían madrearse un jefe. Otra pregunta. Ok. Acabamos de hacer popurri la entrada. ¿Cómo regresamos sin derrumbar todo y despertar a la araña? Eh. Excelente pregunta Francisco. Pero recuerdan que hay agujeros en el techo. Así que es la opción más factible para volver a entrar. Y si por A o B la araña despierta. Se la madrean y luego se llevan el equipo de Shinho. Don Tzu que es tan descarado que empieza incluso a googlear quién es la familia de Shinho. De esa manera poder ir al funeral. Mientras tanto el bueno de Shinho le diría al prota. Que no pelee contra la araña. Porque solo alguien de al menos rango B podría contra eso. Muestro prota con la buestima más baja que la del editor del canal. Da la razón a Shinho. Ya que la araña es más fuerte que los anteriores jefes a los que él se enfrentó. Pero le sorprende que su cuerpo no siente miedo. Y no tiembla frente a la arañota. Así que con un nivel 18 y los privilegios del protagonista en la mochila. Se lanzaría contra el jefe sacándole tremendo pedo a Shinho. Iniciando la cacería. Mientras tanto en alguna otra parte el presidente Gui y el rubio charlarían en un auto. Sobre lo agotador que es tener tantas reuniones. Y hablar con políticos y gente influyente. Ya que el presidente Gui solo conoce un idioma. Y es hablar con guamazos. El rubio para animarlo le pediría un combate de entrenamiento. Y el viejo responde. Si un morrillo lo pide no lo puedo negar. A repartir guamazos se ha dicho. Jinho continuaría peleando. Pero la resistencia de la araña es altísima. Shinho no entiende como es capaz de moverse así un rango eh. Pensando que quizás ocultó su rango. Recordando que ha escuchado sobre gente así. Gente que miente con su rango y le gusta más aclarar a otras personas. Por lo que cree que él será el siguiente. Su sistema le daría la notificación de que su cansancio está en 57. Así que si continúa aumentando el cansancio. Su velocidad disminuirá. Por lo que planea utilizar el poder de la daga. De envenenamiento y parálisis a su favor. La arañota escupiría ácido. Dificultando aún más las cosas. Ya que nuestro prota debe acercarse a como de lugar. Jinho probaría una de sus nuevas habilidades. Speed. Que le da un 30% más de velocidad. Nuestro prota es solo una locura. Logrando acercarse bastante a los ojos de la araña. Pero también llegaría a nivel 70 de fatiga. Su velocidad se reduciría considerablemente. Cuando la araña estaba por darle el guamazo mutilador final. Gracias a los privilegios del protagonista. Su menú activaría recuperación total. Con lo que ahora sí no más te arañota. Diosito te va a castigar bien feo por diabólica. Jinho con un gran salto le clavaría su daga múltiples veces. Logrando vencer al jefesazo final de la mazmorra. Aumentando más su nivel. Nuestro prota estaría agradecido con el de arriba. De no haber reclamado su recompensa de recuperación total. Hasta ese momento. Jinho quedaría sorprendido. Pero ya completamente seguro de que mintió el prota con su rango. Mientras Jinho quiere saber cuánto ganará con el cristal. Jinho se acerca con todo el respeto del mundo. Llamándole jefecito. Ofreciéndose a cargar todo por él. Brindándole agüita y todo. Poniéndose a picar la piedra rara. Para que el prota descanse mientras tanto. Es que Jinho está cagado. Llegarían los sujetos traicioneros hijos del anticristo. Mientras que veríamos como el rubio entrena con el presidente Gu. El cual solo bloquea conteniéndose totalmente. Y de un golpe casi manda al rubio con San Pedro. Gu le recomienda seguir entrenando. Aunque saben que no puede mejorar su rango si puede pulir sus habilidades. El viejo aparte de sabroso también es sabio. Y le menciona que es bueno entrenar el cuerpo por los peligros que hay en las mazmorras. Peligros como con los que se enfrenta el prota ahora mismo. Los anticristos dicen que seguramente el jefe era débil. Y todo fue gracias al equipo que tenía el rango de. Uno preguntan si los desviven o no. ¿A cuántas expediciones hemos venido? 80. ¿Y por qué chota siempre me preguntas lo mismo? Es que jefecito así suena más impresionante. Donzok ofrece un trato a Jinho. Como él es el hijo del dueño de una constructora. Jinho le ordena desvivir al prota. Ya que ellos generalmente desviven a sus acompañantes para quedarse con la recompensa. Y prefiere tener a Jinho de cómplice. Pero si no quieren lo desvivirán a ambos. Donzok también le haría otra pregunta a Jinho. ¿Por qué dudas? Este. Jinho poco a poco se acercaría a nuestro prota. Pero únicamente para pelear a su lado. Él sí sabe aprovechar al protagonista. Donzok ordena desvivir al débil. Mientras les tira otra pregunta. Si alguna vez han desvivido a un humano. Una notificación saltaría a nuestro prota. Una misión. Desvive a los enemigos. Debido a que quieren bajar al jugador. Sin embargo uno saltaría tremendo rayo arrojando a nuestro prota contra el muro. En alguna otra parte de la ciudad. Veríamos a unas murrillas. Las cuales salen a tomar un cafecito. Rubia pregunta. ¿Qué tal le va en el gremio White Tiger? Mmm. Todo normal. Ella les devuelve la pregunta agregando qué tal les fue en el entrenamiento de Rango A con Cha. La rubia ricolino. La cuatro ojos dice que fue espectacular. Pues se madreaba monstruos como Tony Orcas. De ahí seguirían hablando de que últimamente están varios cazadores muriendo en ciertos grupos. Grupos como donde está el prota. Jinho lloraría por Jinho. Mientras nuestro prota divulgando un poco recuerda que ahí solo importa la ley del más fuerte. Y aunque no quiere cumplir esa misión. Le daría un daltonismo y una fuerza dentro de él se apoderaría bien poderosísima. Jinho sabe que si no los desvive a ellos. Él morirá. Por lo que se levanta totalmente poseído. Jinho se sentiría aliviado. Mientras en divagaciones nuestro prota dice que el sistema lo usa. Y él usa el sistema. Jinho con mucha frialdad y oscuridad le pregunta si están preparados para que los casen. Un random re sobrado iría a hacerle frente. ¡Ja! ¡Yamobaste! Sin embargo sería desvivido al instante con mucha frialdad. Su menú le notifica que faltan a un 5. Los malvados no entienden nada. Nunca vieron cuando nuestro prota agarró su arma. Y menos como un simple Rango A se lo cargó. Jinho por unos segundos se da cuenta de lo que hizo. Desvivió a un humano. Pero sabe que si no los desvive ahí él morirá. Ya que la penalización que le puso el sistema es que su corazón se detendrá si no lo hace. Por lo que con más determinación iría desviviendo uno a uno. Nadie comprende cómo es posible este suceso. Que un Rango A se mueva así. Acabaría con 5 de tajada. Quedando solo Donsuk en pie. Jinho se da cuenta de algo. Que ahora el prota es más fuerte incluso que cuando peleó contra el jefe. Donsuk activaría todo su poder. Recordándole que él es un simple Rango C. También se podría un poco confiado de que él ya seguramente estará cansado por pelear contra el jefe. Y 5 cazadores más. Además la única ventaja que supuestamente tiene el prota contra él es el veneno de sus armas. Y Donsuk tiene la capacidad de volver su piel como el acero. Por lo que se le lanzaría. Jinho tomaría su cara y reconoce que su rival es fuerte. Y antes de desvivirlo le revela su secreto. Donsuk le rogaría por su vida. Ofreciéndole inclusive a pagarle. Cederle todo lo que hay en la mazmorra. Y si no es suficiente le dará el doble o el triple. Jinho con una mirada diferente le recuerda que trató de desvivirlo 3 veces. Y ahora él ruega por su vida. Además que. Por lo que Donsuk ahora molesto pregunta si acaso no sabe quién es su hermano. Pero antes de terminar de decirlo sería desvivido y el prota cumpliría su misión. Saldrían de la mazmorra y obviamente investigarían. Por la muerte de 6. Ok murieron los de clase D y C. Y sobrevivió el D y L del grupo. Pero al ver la armadura y espada de Jinho se come el cuento. Jinho notaría su nueva habilidad. Sed de sangre. La cual disminuye un 50% los atributos del rival. La 4 ojos convencida de que Jinho venció al jefe. Y Jinho solo se escondió. No les pondría ningún problema y cerraría la investigación. Caería la lluvia y la única felicidad de nuestro prota. Es saber que pudo darle el paraguas a su hermanita. Y con un señor mamado mirando desde un edificio. Da por terminada la primera parte de solo leveling. Gracias por llegar hasta aquí. Por personas como tú es que puedo seguir haciendo estos videos. Suscríbete y activa la campanita para traerte el próximo episodio o la próxima semana. Mírate los videos hasta el final. Por favor. Eso me ayuda muchísimo. Sígueme en mis otras redes que te dejo en la descripción. Cuídate mucho y recuerda. Toma agüita. Suscríbete.